Y en las últimas horas quedó ya determinado que será el 13 de octubre cuando se dé el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Sus críticos dicen al menos tres cosas. Por un lado, que está más dedicado a hacer campaña política que a gobernar la seguridad. Por otro lado, un deterioro sustancial visible casi en todos los indicadores en materia de seguridad. Y lo tercero, obviamente, lo que pasó el 9-10 de septiembre y el asesinato de Juliana, donde incluso algunos miembros del Congreso le dicen al ministro que es un encubridor. Para hablar de eso, si va a prosperar o no la moción de censura, lo acorralado que está el ministro, me acompaña el senador por el partido El Aburro y Barreras y el senador por el polo democrático Jorge Enrique Robredo y precandidato presidencial. Ambos han logrado unir. Por separado, pidieron debates y moción de censura y los han unido en uno solo el próximo 13 de octubre. Comienzo con usted, senador Roy Barreras. ¿Va a prosperar o no una moción de censura y por qué hacerse la al ministro? Bueno, un saludo a todos los internautas de Poder, aquí en Semana en Vivo, al senador Jorge Robledo, a todos los que nos escuchan. Déjeme plantearle una cosa que acabamos de enterarnos para ver por qué razón es necesario este debate de moción de censura, de control político al encargado de la defensa y la seguridad nacional. Hace apenas unos días, el 25 de septiembre, en una audiencia pública en Magdalena, una señora de un colectivo de víctimas de Jorge 40 del paramilitarismo, que fueron vejadas, que fueron despojadas hace años, las llaman las viudas de Jorge 40, advirtió a gritos llorando en una audiencia de restitución de tierras que por qué le habían devuelto su pedacito de tierra que estaba construyendo su cambuche, y a su hijo, a quien la magistrada de tierras le había dicho vaya tranquila, que usted tiene derechos, se lo acaban de secuestrar. Hoy, a esta hora, está desaparecido, secuestrado con mensajes amenazantes de grupos sucesores de paramilitarismo que al parecer tienen vínculos con los viejos paramilitares, si es que no son los mismos. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Ese es uno de todos los días, cotidianos ejemplos de la pérdida de control del territorio. El Ministerio de Defensa no le garantiza la vida ni la seguridad a nadie, no garantiza que podamos los colombianos vivir tranquilamente y defender nuestros derechos. Por eso la serie de masacres, por eso la matanza de líderes sociales que no para, por eso el asesinato de más de 226 firmantes del Acuerdo de Paz. ¿Por qué la seguridad ha sido un fracaso en este gobierno? ¿Por qué bajo el mando, que ya lleva dos años este gobierno, y vamos a cumplir un año del pasado debate al ministro de Defensa Botero, que le costó su renuncia? ¿Por qué razón ahora estamos peor que hace un año y peor que hace dos? ¿Qué es lo que ha fallado en materia de seguridad? ¿Por qué han hecho trizas la seguridad? Prometieron hacer trizas la paz, pero lo que ha fracasado es la política de seguridad. Muchas preguntas como esas deberán ser respondidas de cara a los colombianos por el ministro de Defensa, en el que será el primer debate presencial de este año, y que espero, por supuesto, llegue con las respuestas a todos los cuestionamientos, incluidos los que viene haciendo hace semanas el senador Jorge Robledo y la bancada de oposición, sobre otros asuntos que ya no solamente son la ineptitud en el manejo de su cargo para garantizar la vida, no solamente la indolencia frente al dolor de ciudadanos que ven que su protesta social o su vida cotidiana, como la de Juliana Giraldo o Javier Ordóñez, es arrebatada esa vida por cuenta de gentes del Estado que tienen en la cabeza una filosofía de que todo aquel que piense distinto es un enemigo y, por tanto, puede disparárselo, sino también la violación clara a la ley de lo que el senador Robledo, seguramente, que es un experto en ese asunto, porque viene revisándolo, da ejemplos concretos, por lo menos en tres ocasiones este ministro de Defensa ya ha desacatado fallos de justicia, lo que a juicio de muchos es, de hecho, un delito. De manera que el debate está más que justificado, estábamos en mora de hacerlo, lo pedí en mi caso desde las masacres de agosto, lo ha pedido hace más de un mes, creo, el senador Robledo. Ahora, en buena hora, hemos acordado hacerlo juntos para darle a los colombianos claridad sobre qué está pasando con la seguridad en Colombia y por qué no se está respetando la vida.